¿Quieres venir con nosotros? A Tombuctú. Estoy de paso, viajado a Mali, en avión, en un 4 latas. Detrás de esa barrera comienza el fin del mundo. ¡Pero de los tíos que me ha dado, eh! Os lo dije, no se puede mirar en el radiador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!